Ay, ay, la tierra tiembla cuando te mueve Si por mí te doy la vida en la cueva Eh, aquí en la releva Si no es un viejo, no lo compro mueva Es el amenazo, corta pa'l otro Chiquita y peligrosa, como un aglo Ya casi no sube story, mucho menos ticto Yo soy fan de él, yo estoy pendiente de esto Esto es un movimiento Para hacer culo un abanto Jódame la sentinata Y te compro un apartamento Cuéntate conmigo en el Ferrari Y que me sale un asiento Tú vas a mirar lo presiento Aunque detrás tienes que tener 200 Debo tirar 10,500 Dime vos Sorry, papi Yo no soy tu mami Yo, yo hago lo que yo quiera Y también tengo lo mío en la carretera Y también tengo lo mío en la carretera ¿Cómo va a ser? Dime qué tengo que hacer Ya mismo va a amanecer A ti te doy hasta la clave de mi ser Quiero comerte como ser Condición única No tiene nada mala Tú te mereces caminar en pasarela Los ojos se ponen como espinela Quiero hacer tu molinca En la jugosuela Algunas piensas que te venezuela Espérate, perra Y toda la candela Mami, tú eres mi santa Yo te prendo vela Esperando a que me quieras Sorry, papi Yo no soy tu mami Yo, yo hago lo que yo quiera Y también tengo lo mío en la carretera Estoy papi Yo no soy tu mami Yo, yo hago lo que yo quiera Y también tengo lo mío en la carretera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!